Ese, guachenme, esta es mi historia, el rey del tribal ¿Y eso pasa igual? ¿Y eso cuando vamos a la ropa? No, 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 no La 집ada de la ropa teiré la cena de las vias, que ya no es mas que no, vamos a bailar porque en la cuella baya la baila, no, 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 no. Era abla, no, 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 no. ¿Estás los entrevistas? ¡Gracias! 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 La primera que llegaron, mirad ya cómo están. ¡Vámonos! ¡Ninja! ¡Vámonos a comer! ¡Vámonos! ¡Al hotel! ¡No! ¡Wuuh! ¡Ahhh! ¿Vosotras se ponen de acuerdo con ella? Hasta luego en la próxima. Muchas gracias. ¡Hasta luego, Lel! ¡Ahhh! ¡Chabalas! ¡La espina! ¡Cabalas! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!